Bueno, buenos días, contento de poder estar acompañándolos estos minutos y bueno ya a punto de preparar el entreno para lo como dices tú, para lo que viene que es muy importante para nosotros. Así es Wilson, bueno antes de hablar obviamente de lo que viene este fin de semana que tiene obviamente paralizado a todo el país, fecha de clásicos y demás, hablemos del presente, de cómo está Santa Fe, de cómo han vivido estos últimos duelos en que ya nuevamente se les están dando las cosas. Bueno, estamos muy contentos porque estamos en la parte alta de la tabla, sabiendo de que tenemos que mejorar a medida que pasen los partidos en nuestro juego, pero bueno ya es una palabra que todos conocen, pero es verdad, es mucho mejor trabajar y corregir ganando que por allá en el fondo de la tabla, eso nos tiene muy contentos porque el semestre pasado por ahí se jugaban grandes partidos y no se ganaba y siempre estuvimos luchando por entrar a los ocho hasta la última fecha, no se pudo. Y hoy se vienen ganando partidos importantes, se vienen sumando y sabemos que eso es muy importante, en Colombia todo el mundo sabe que lo más duro de este torneo es estar entre los ocho, a eso lo apuntamos porque sabemos que después de estar ahí adentro es otro torneo y queremos estar ahí este semestre, el pasado no se nos dio, pero estamos muy felices y contentos por lo que el equipo está viviendo en este torneo. ¿En qué siente Wilson que ha estado la clave? En que obviamente hoy estemos hablando de otra vez Santa Fe dentro de los ocho, quizá la paciencia, tener un poco más de mesura que a veces y la ansiedad lleva a uno a tomarle malas decisiones. Sí, también creo que en el día a día es un equipo que está unido, que si bien el profe pues llegó hace un par de meses, es un equipo que también muchos jugadores venimos juntos, lo que tú dices la paciencia y bueno hemos ganado los últimos dos partidos acá en el Campín, puede decirse ya en el último minuto para acabarse los partidos y eso nos da mucha fuerza, fortaleza para lo que viene, porque cuando hemos recibido quizás un gol inesperado el equipo se ha sabido levantar y eso nos tiene contentos, nos tiene contentos, espero que el hincha también esté muy feliz porque si bien sabemos que hay que mejorar cosas, es mucho mejor estar ahí arriba siempre. Y bueno, viene el clásico, esos duelos que nadie se quiere perder, que se viven especial, que se viven diferente, que ya Wilson ha tenido la oportunidad de marcar, diferencian varias oportunidades, ¿cómo lo viven estos últimos días ya de cara al duelo ante Millonarios? Bueno, como tú decías es clásico en todo el país, son muy especiales para nosotros, para la gente, para el hincha, sabemos que Millonario viene haciendo las cosas bien torneo tras torneo, no sé hace cuánto no se jugaba un clásico donde los dos equipos estuvieran en la parte alta, y va a ser muy bonito, yo pienso que independientemente también de donde estén los equipos en la tabla de posiciones, el clásico siempre se juega a ganarlo, porque sabemos que nos gusta a nosotros como jugadores, al hincha, y sabemos que también tenemos una deuda, hace rato no hemos podido ganar el clásico, lo queremos ganar esta vez, y bueno, con la ayuda y la bendición de Dios nos estamos preparando para ello, sabiendo que enfrentamos a un gran rival. Hablaba Wilson de ganar esos partidos a último minuto, ¿y qué tal si se gana el clásico a último minuto con gol de Wilson Morelos? Bueno, la verdad es que uno como jugador no quiere ganar en el último minuto, porque por ahí no sabe si el gol va a llegar, por ahí es mucho mejor ganar antes, pero el partido dura 90 minutos, y estos clásicos yo lo firmo, si no en el último minuto, en el último segundo, porque ganar siempre estos clásicos, la verdad es lo más importante, y yo sé que el hincha de Santa Fe está muy ilusionado, nosotros también, sin duda vamos a dar el mejor esfuerzo, sin duda nos vamos a entregar, y sin duda vamos a dejarlo todo ahí en la cancha. Pero que llegue el gol de Wilson en el clásico, hay que decirlo. Sí, para eso nos preparamos, sé, estoy consciente de que por ahí no estoy marcando en esta fecha, no se me han dado ni situaciones de gol, pero sabemos cómo es esto, confío en Dios de que en cualquier momento se abre el arco y se abre de una vez y como decimos para siempre, entonces es de no bajar los brazos, yo creo que ya he pasado varias veces, en mi carrera porque van pasando la fecha y los goles no llegan, pero que cuando llegan se comienza a marcar nuevamente muy seguido y las rachas están para romperse, ¿no? Pero por supuesto sabemos que va a ser así Wilson, ya lo hemos visto salir de, entre comillas, rachas, porque igual y siempre llegan nuevamente las anotaciones, y esperamos Wilson que sean muchos goles en esta temporada, si se sueña con hacerlo desde el clásico, que vengan desde el clásico por todos los éxitos, y siempre agradecidos con el tiempo que nos dedica. Muchas gracias Valen, creo en esas palabras, y como siempre agradecidos con ustedes por darme la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes, y bueno, esperemos que con la ayuda y la bendición de Dios podamos quedarnos este fin de semana con el clásico. Así es Wilson, gracias nuevamente por su tiempo, y bueno, son las impresiones del goleador de Independiente de Santa Fe, que ya está listo entonces o está ultimando detalles junto a todos sus compañeros en el entreno, dentro de algunos minuticos del duelo que va a ser este sábado en el MSI O Camacho del Campín Antimillonarios. Ustedes tienen mucho más compañeros, un abrazo para todos.